Hola, hoy, muy loco, pero sé que más me puede parecer si viene de un loco, la noticia de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado la decisión de cercar, cercar en palabras del municipio entero, que de hecho queda a las afueras de San Salvador, la capital de El Salvador, de cercarlo y manifestar que 8500 soldados, 1500 agentes han rodeado la ciudad, mediante, digo, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que se encuentran ahí. Ok, ¿de dónde parte todo esto? Como ustedes lo saben, El Salvador, desde hace ya casi unos 20 años, viene sufriendo un tema muy fuerte, ocasionado por las pandillas, en especial una pandilla del país que son las maras, las maras, de manera muy espectacular, con mucha espectacularidad y muy fiel al estilo que mostró en este horrible video. Uno ve esto y ve los comentarios y uno dice, pero es que ¿a dónde vamos a parar? que es el video que sacó Nayib Bukele. Fue y contrató, dijo, ¿cuál es la llanura más linda que hay acá? ¿Qué día será que no nos va a llover? Ese día vamos a, voy a dar un discurso con drones, uno ve por acá los camarógrafos corriendo a lo largo de todo el campo, véalo acá, pobrecito ese man, corriendo por todo el campo, con mucha espectacularidad, siempre con planos así súper abiertos y dejando allá el fondo, así, entonces en fracciones sí, vamos a ver quién nos dirige esto de manera que cada pelotón quede con la mejor fotografía. Esto fue hace ocho días que sacó esto y el día de ayer fue, el día de hoy cerco del municipio de Soyapango, en El Salvador. Allí Bukele se daba la tarea de eliminar las pandillas. Sin embargo, lo ha hecho en desconocimiento de toda atribución constitucional o más bien, en abuso de toda atribución constitucional. De manera muy hábil sacó con sus aliados en el Congreso a la aprobación de un estado de excepción. Estado de excepción que le había servido para desconocer actuaciones judiciales, órdenes judiciales y de manera abusiva entrar, meterse en las casas, en cada casa de este pueblo para sí mismo, es decir, el sacar a los pandilleros y de la misma manera darse a firmar esto. Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar su vida, pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados. La fase 5 del plan control territorial ha iniciado. Todo este plan control territorial que inició por allá en marzo con la aprobación del régimen de excepción y al cual se le dio continuidad en septiembre con la prórroga que le aprobó el Congreso. Parce, esto es, pan para hoy, hambre para mañana. Allí Bukele, de una manera bastante equivocada, cree que el tema de tener una mano fuerte, tener una mano dura, es lo que va a hacer que en El Salvador se eliminen las pandillas y no atiende a cosas básicas. Es por eso que yo digo que en esos temas el derecho se queda corto. La gente cree que a través de derechos se soluciona todo, a través de populismo, a través de espectacularidad, sacar videos con la edición más vulgar que pueda existir, en donde cualquiera que ve eso y ve esto y dice, uy, hijo de pucha, la gente... ¿Cómo nos van a acabar esto? ¿Sí va a ser? Y la gente se come ese cuento porque la imagen persuade muy fácilmente. Pero es lo más equivocado que hay. Entonces, lo mismo pasa con el derecho penal. Hay muchas violaciones, vamos a aumentar las penas para que la gente tenga miedo, vamos a implementar la pena perpetua contra violadores de menores de edad. Parce, eso no sirve de nada. No es útil en contra de la Constitución. Eso acá en Colombia, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo allá, también ha sido ha alertado, ha alertado a organizaciones como Human Rights Watch, la cual ha manifestado. Pueden leerse esta columna. En resumen, lo que dice es que Bukele está diciendo que de manera muy innovadora, él sí va a colocar un fin y va a colocar, montó el plan de control territorial para eliminar las pandillas, que eso es algo que solo ha montado él, que ha innovado las fuerzas militares, les ha metido plata, etcétera, etcétera. Y ha dejado de lado que en el pasado, también, desde 2003, si no estoy mal, se inventó un plan llamado Plan Manadura, el cual pretendía exactamente lo mismo sin mucho éxito. Eso dice esta columna, la voy a dejar acá abajo, y agrega que, como siempre, como siempre, a los presidentes, como lo que les importa es la espectacularidad, se les olvida que esto no se soluciona de una manera militar. Puede ser un apoyo, pero en realidad lo que presta más uso en este tipo de cosas es solucionar planes estructurales, darles oportunidades a los jóvenes para que no tengan que pensar en unirse a una pandilla. Plata destinada a una dirección de una magnitud, mejor dicho, en lugar de estarla destinando a programas de educación, a programas que permitan que desde la misma infancia los jóvenes tengan conciencia de que existen otras salidas a este tema. Semana, el artículo de semana es el mismo del tiempo, es un artículo de la FP, es un copy-pegue. Dice que 10.000 militares cercaron el municipio de Soyapango, en el marco de la guerra de las pandillas lanzada por Nayib Bukele, son 8.500 soldados, 1.500 agentes, van a entrar casa por casa, van a entrar casa por casa y arrestar a pandilleros. Los policías estuvieron ahí desde la madrugada y se van a encargar de sacar a los pandilleros. En virtud de esta guerra contra las maras, al día de hoy se han detenido más de 5.800 presuntos pandilleros. Esto es también resaltado aquí por el artículo. La población carcelaria se está yendo hasta las nubes, cosa que a Nayib Bukele parece poco importarle. Soyapango es un puro. Al parecer, como siempre, estas medidas populistas y de tanta espectacularidad, pues generan mucho una buena perspectiva desde el pueblo. Entonces dice que, virtud de las encuestas, por acá creo que está abajo, por las encuestas dicen que casi todo el mundo está, miren, ha sido una sorpresa, lo están registrando, nos piden documento, pero está bien, todo se va para nuestra seguridad. Dice Guadalupe Pérez, de 53 años, etcétera, etcétera. Cuestionado por humanismo, por organismos humanitarios, el régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso. Las colonias en todo Soyapango lucían con fuerte presencia de soldados, carros artillados y patrullas policiales recorrían lentamente las calles de la ciudad. Ha sido una sorpresa, los ciudadanos comunes no tienen nada que temer. El montaje de los cercos de seguridad para la extracción de pandilleros. Esa terminología. Está reforzado con el régimen de excepción. Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población la ha notado. Una encuesta demuestra que el 75.9 aproba el régimen de los salvadoreños, aproba el régimen de excepción y 9 de cada 10 aseguran que la delincuencia ha disminuido. Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles había 16.000 pandilleros encarcelados, etc. Acá en Colombia pasó un episodio bastante similar. Creo que dio lugar a no pocas masacres, bueno, no sé si llamarlo masacres, pero a no pocos abusos por parte de la fuerza pública, que fue la Operación Orión, una de las comunas de Medellín, durante el gobierno de Álvaro Uribe, era, no sé si gobernador o, ay, ¿cómo es que se llamaba este man? Bueno, se me olvidó el nombre. Que en esta campaña estuvo apoyando a Petro, una cosa rarísima. Como buen populista, Nayib Bukele sabe qué es lo que le da réditos, sabe lo que tiene que decir, sabe cómo motivar a sus fuerzas militares con pura parafernalia, de mucha inspiración gringa, mucho discurso motivacional. Soy Apango, es el municipio. Ah, pero, 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 ya que a futuro se van a ver los resultados, lamentablemente, porque de estas cosas es poco o nada lo bueno que puede quedar. Bueno, no, no, no voy a decir, es poco lo bueno que puede quedar. Voy a afirmarlo, van a haber resultados, pero de aquí a futuro los abusos que se van a cometer y que se están cometiendo probablemente hoy, desde hace doce horas, en El Salvador, van a empezar a salir a la luz, van a generar la, desde cosas como demandas ante la, ante la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Nayib Bukele defendiéndose que miren mis resultados, etcétera, etcétera, la historia se repite. Lástima que El Salvador tenga que creer en un man como este, con ese peinadito, como con cara de, villano de película, una cara súper, taparse, o sea, tiene una expresión súper, tiene como la mirada muerta, ustedes le tapen, tapen, hagan el ejercicio de tapar la parte de la, de la sonrisa, y es como, también es súper, pero bueno, en fin, quería hablar de eso hoy, me parece muy preocupante lo que está pasando en El Salvador, ojalá los abusos no pasen a mayor, ojalá yo esté exagerando, pero muy harto que está dando, de la manera que se está dando, no, no, yo no tengo problema en que se fortalezcan las fuerzas militares, lo que tengo problema es que la manera en la que se fortale, la manera en la que se busca eliminar un problema tan heavy para El Salvador, un problema que ya va a lo largo de varias décadas, es mandando más soldados en lugar de solucionarles la vida a San Juan, que ojo, las pandillas no son ninguna, no son madrecitas de la caridad, pero se piensa en el corto plazo y no en el largo plazo, cosa que yo he dicho toda la vida en este canal. Por lo pronto, eso es todo, 13 minuticos aquí, no olviden suscribirse, qué pena esta semana estar tan perdido, pero es que en el trabajo hubo mil y mil cosas, venga, está, pantalla, y vamos a bajar esto, creo que se me va un poquito más la panza, pero bueno, oiga, si está mejor como así, esta semana estuvo muy pesada en mi trabajo, entonces no pude sacar muchos videos, voy a tratar de ser más juicioso, suscríbanse al canal, vayan a YouTube, vayan a YouTube, o sea, están en YouTube, Dios mío, vayan a Twitter, Panda Paralelo, y a Instagram Paralelo Panda, por allá también estoy sacando contenido, muy de vez en cuando, la verdad, los quiero mucho, chao.